No hay razón para tirarse a taclear a un rival sabiendo que no llegas. No hay razón para querer la pelota sabiendo que hay 15 que te la quieren sacar. No hay razón para seguir en la cancha cuando ya no podés estar en la cancha. No hay razón para que a una madre le duela el tacle que se comió su hijo. No hay razón para que un equipo de gira se sienta solo si son 15. No hay razón para jugar al rugby, porque el rugby se juega con el corazón. Queda mano a mano, le va a ganar la posición, va a llegar primero Felipe, le extrae de los Pumas, sacrificio, entrega, y mucho, pero mucho amor propio, la marca registrada de los Pumas. El 5 de noviembre no te pierdas el Quilmes Match contra Sudáfrica. Quilmes, sponsor oficial de los Pumas.